Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos esta empresa utiliza chasis abandonados del Ford GT de primera generación para construir modelos que rinden honores al modelo GT40 de competición y bueno, como sabemos los automóviles van a utilizar los chasis del Ford GT de 2005, o sea de la primera generación que fueron desechados luego del final de su producción y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Ford GT del año 2005 es una leyenda, mientras que el último de la franquicia obtuvo mucha atención por su exclusividad y el difícil proceso de reserva al cual tuvieron que hacer frente los clientes, su antecesor es uno de los más recientes exponentes de los supercoches contra misión manual y bueno, si bien su producción se acabó hace algo más de una década, una empresa está vendiendo nuevas unidades para la competición usando chasis desechados pero nuevos de este coche y bueno, este nuevo automóvil se llama GT1 y cada unidad se construye sobre uno de los 30 bastidores restantes que poseen su poder esta marca que está domiciliada en Pontiac, Michigan y bueno, aquello significa que su producción se limitará a esos 30 ejemplares pero con un resultado salvaje y bueno, los clientes van a obtener un humilde Ford GT pero con mejoras que lo convierten en un automóvil de carreras semi profesional, el cual poseerá una carrocería hecha con fibra de carbono, un gigantesco alerón y componentes procedentes del equipo Mate Concept quienes corrieron con este modelo en GT1 y GT3 durante los años 2000 y bueno, los apéndices aerodinámicos tampoco están ahí para posturear y bueno, este GT1 posee un bloque tipo V8 marca Rouge Yates que tiene 427 pulgadas cúbicas y doble turbocompresor y bueno, la compañía afirma que la entrega que tiene como potencia 1419 USB con la línea roja en las 9000 revoluciones por minuto así que se puede asegurar aquí que será brutalmente veloz y se necesitará mucho agarre y bueno lo bueno es que también incorpora amortiguadores multimatic marca amortiguadores multimatic modelo DSSB de lo más sofisticado del mundo y fruto de la misma firma que construyó el Ford GT de la generación 2016 y bueno, el desarrollo sigue el desarrollo y las pruebas de este GT1 pero esta compañía asegura que se construirá en Oakland County Michigan por el momento los ejemplares se pueden reservar aquí en este sitio web y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao